¿Cómo están? Bienvenidos. Seguimos revisando la actualidad aquí en Primera Edición. Nos vamos a noticias de nuestro país. Contrariamente a lo que se había informado, la Fiscalía Metropolitana Sur sí pedirá un nuevo juicio con el fin de tratar de condenar a los involucrados en el denominado caso Bombas. El Ministerio Público presentó un recurso de nulidad contra el fallo que absolvió a los últimos seis imputados. La Corte Suprema deberá definir si el escrito es admisible o no. El fiscal de la zona sur, Víctor Núñez, indicó que luego de haber detectado falencias en la manera como se hizo la ponderación de las evidencias, así como infracciones que se habrían producido durante la audiencia de juicio, el Ministerio Público decidió presentar este recurso. Entendemos que no hubo una correcta explicación de la valoración que se hizo de algunos medios de prueba, por ejemplo de algunas pruebas testimoniales que se presentaron en el juicio, tampoco en relación a prueba pericial, que era de indicación en relación a la participación de los acusados en esta causa, y también principalmente existe un capítulo que refiere las inobservancias procesales que se desarrollaron durante el juicio oral, incluida aquella que denunciamos en su oportunidad que tenía que ver con el adelantamiento de juicio, en relación a parte de la evidencia ofrecida y que la Corte de Apelaciones en esa oportunidad dijo que era materia justamente de un recurso de nulidad.